Mami por la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami por la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Quítatelo tú, no te dejes nada, sube la camarita un poquito más que ya casi ni te veo Ponte como ahorita en esa misma posición, mami de palita Por encima del hombro tírame una guiñadita, si estuviera ahí te pasaría la lengüita Si estuviera ahí te comería completita, pero tranquila que yo pasé a buscarte ahorita Mami por la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami por la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero Imagina que soy ahí besándote por el cuello Hacémate un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta Me trago de la mía, tu base de la tuya Embarradita en caramelo, tú echándome fiel y yo pidiendo pompa en cielo Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama Que quiero vacilar un rato, un rato Mami por la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami por la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, súbela ahí, un poquito más pa' arriba, pa' verte mejor Farruko, O-O, O-P Durán, A Little Wizard, John Hollywood Ok, muchachos, la carretera es de nosotros El calento, el bloque, mmm, mmm Mami por la hueca Mami por la hueca Mami por la hueca Mami por la hueca